Ahí llevan a su posición atmósfera, entrando y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera, criticada de inmediato a la delantera. Los primeros 100 metros, tres cuartos de cuerpos de ventaja sobre atmósfera que se le acerca a la parte de adentro. A dos cuerpos, Merche M afuera, queda en el tercer lugar. Cuando van al poste de los 700 metros, criticada cabeza al frente a atmósfera, sigue presionando adentro y se está emparejando a cuatro cuerpos. Para el tercero se está sosteniendo Merche M con medio cuerpo sobre antipática que adelanta a la parte de afuera. Cuando van a los 400 metros finales, Merche M está pasando a la delantera, entrando en la recta final, Merche M cuerpo y medio al frente. Antipática y criticada luchan en el segundo lugar. Aquí en los 150 metros finales de Merche M se pega con autoridad. Va a ganar ampliamente aquí, cruzando la meta. La Merche M con ventaja de unos 12 cuerpos sobre antipática. Gracias por ver el video. Gracias.